Apegados a la ley, 462 productores tuneros cumplen ya con los principales requisitos y se pretende que logren sacrificar para su consumo 1.191 cabeza de ganado. Hoy han solicitado 49 productores el sacrificio. De los 49 se han aprobado 47 en las comisiones de asuntos agrarios, que es el resultado final de todo. Han sacrificado, de los 47 que se han aprobado, han sacrificado 31. Esos 31 han sacrificado 50 cabezas. Esa evaluación nace desde una existencia que tiene el productor, existencia, cierre de año, de año anterior. Debe crecer mínimo una vaca y mínimo tres cabezas de la masa total. Pues de cada tres cabezas que crezca la masa total puede sacrificar uno ese productor. Una vez aprobado el sacrificio del ganado para consumo personal, el propietario decide qué hacer con la carne. Él tiene derecho a todos los beneficios de ese animal, todas sus carnes, y él decide lo que va a hacer con sus carnes. Lo mismo puede donarla, que venderla, que su autoconsumo. Eso es decisión del productor. No hay ningún precio establecido. No hay ningún precio, eso es por acuerdo del productor. A raíz de la aprobación de este nuevo sistema de que los productores puedan sacrificar su ganado una vez cumplido lo pactado, la provincia de Las Tunas incrementa en números considerables la natalidad. Nuestra provincia venía con una natalidad muy baja. Y ya de un mes a otro se incrementó la natalidad en 1.400 nacimientos. Y en el caso de la masa, la masa venía decreciendo respecto a diciembre en 5.600 cabezas. Ya ha disminuido el decrecimiento, ya hoy está decreciendo, pero es menos, son 3.000 cabezas lo que está decreciendo. Es decir, que es un notable cambio lo que se va perfeccionando con estas medidas para los productores. Según la Gaceta Oficial de la República de Cuba, para el sacrificio de ganado bovino, el propietario debe estar debidamente inscrito en los registros de la tierra y de control pecuario, cumplir las disposiciones legales establecidas, incluyendo el cumplimiento de los compromisos del encargo estatal, según los contratos de compraventa de leche y carne, así como garantizar el crecimiento del rebaño sin faltantes. Sobre este tema, volveremos en próximos espacios. Orlando Cruz, LTV Noticias.